Pues hoy empezamos a las 7, en nada, en cuanto conecten, Mau y Ricky con ellos vamos a arrancar los live de este día, miércoles, gracias a todos por estar ahí, espero que lo estés llevando lo mejor posible, nosotros cada tarde te acompañamos desde aquí, desde Canal Fiesta, en este canal de Instagram para acercarte un poquito pues la realidad de artistas que suena mucho en nuestra cadena. Hoy tendremos dentro de un momento a Mau y Ricky, también vamos a tener a Triana de Alba, a Fran Diago y vamos a terminar la tarde con Sebastián Yatra y ya os comunico, hola Sandri, ya os comunico que hay muchos artistas que se están sumando, por ejemplo acabamos de añadir a nuestra agenda a Russell, también vamos a tener a Dani Martín, vamos a tener a Gonzalo Hermida, ahora que veo por ahí a su club de fans, también vamos a tener a Vanessa Martín, vamos a tener también a Pastora Soler, a Blas Cantó y sobre la marcha vamos incorporando más artistas, tomamos nota de vuestras propuestas, mira por ahí también veo a seguidor de este Blas Cantó, pues vamos a tener a Blas Cantó también, aquí, y es que Blas Cantó con Pastora estrenan, creo que mañana, mañana estrenan una nueva canción, por cierto hoy es el cumpleaños de nuestra Lola Índigo, felicidades. También veo por ahí a Rocío Sánchez, un besito muy grande, a David Parejo, que lo tenemos mañana, correcto, mañana tenemos a David Parejo, mañana es jueves, David Parejo, Rey, Mala Rodríguez, mañana tenemos a La Pegatina, a Miki Núñez, a Marta Soto, a Isma Romero, la verdad es que pinta muy bien, la tarde, cada tarde pinta muy bien aquí en Canal Fiesta, en el Instagram de Canal Fiesta, así que voy a esperar a que se presenten Mau y Ricky, a ver con quién hablamos primero, hola Carmen, por cierto os animo a todos a que sigáis a Carmen Benitez, a mi compañera, que por fin tiene Instagram, se ha hecho de rogar, así que todo el mundo a seguir arroba Carmen Fiesta, ¿de acuerdo? Y ya que disfrutamos de los tweets tan bonitos que escribe Carmen, con esa sensibilidad que le caracteriza, pues podemos ver imágenes de lo que ella quiere expresar a través de esta red, Instagram, arroba Carmen Fiesta, así que todos a seguir a Carmen Benitez en Instagram. Veo por ahí a Martín Jami, también tenemos a Diana Serrano, ¿qué ganas de ver a Gonzalo Hermida? Pues te voy a comentar exactamente el día en el que vamos a tener aquí a Gonzalo Hermida, a ver, espérate, estoy aquí pendiente por si aparecen Mau y Ricky, a ver, Gonzalo Hermida va a estar aquí el día 6, el lunes que viene, vamos a tener a Gonzalo Hermida a las 7 y a continuación a Pastora Soler y Blas Cantó, a las 7 y media y a las... ¡Ay, mira, aquí veo ya a Mau y Ricky! A ver quién me recibe, a ver si es Mau, a ver si es Ricky, los dos conectados a esta hora, vamos a enamorarnos con ellos, a ver desde dónde nos atienden a esta hora en España. ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? Encantado de saludarte. Igualmente, igualmente, feliz de estar aquí hablando con ustedes. Muchísimas gracias. Oye, preséntate, ¿quién eres, Mau o Ricky? Yo soy Ricky, yo soy Ricky. Es que no tengo la suerte de conoceros en persona, aunque sí he tenido la suerte de presentar muchas canciones vuestras en Canal Fiesta. La última nos enamora mucho. ¡Ay, coye, mi hermano! Pues muchas gracias, te lo agradezco. Estamos muy contentos con este lanzamiento que normalmente estaríamos pensando si se está escuchando por todas las discotecas de Iberoamérica, etc. Y ahorita el pensamiento en realidad es si se está escuchando en las salas, en las cocinas, en las duchas, etc. Pues lo estamos poniendo a todas horas. Antes me gustaría saber dónde te encuentras exactamente tú. Yo me encuentro ahorita en Miami. Estoy en mi apartamento aquí en Miami, en mi balcón, en este momento donde paso bastante tiempo. ¿Y cómo estáis viviendo esta situación allí? Bueno, ¿dices tú yo en mi casa o cómo se está viviendo en Estados Unidos? En mi casa te digo que siento que en esta cuarentena uno tiene dos opciones, o pasarla bien o pasarla mal. Y nosotros hemos tratado de tomar la iniciativa de pasarla bien, de invertir tiempo en nosotros mismos, en más tiempo conociéndonos, más tiempo con Dios también, haciéndonos preguntas, viendo, pasando tiempo pensando también, haciendo un álbum. O sea, tratando de utilizar este tiempo para que cuando ya todo esto pase, que vamos a pasar y salir de esto muy pronto, si Dios quiere, podamos recordar siempre este momento como un momento donde como raza humana nos superamos obviamente a un precio increíblemente alto, pero que pudimos aprender la lección que la vida quería enseñarnos y poder salir del otro lado siendo mejores personas todos. Que capaz el planeta nos, capaz eso sea algo que se agradezca a nosotros ya después viendo 15 años más tarde como que un precio muy alto, un momento horrible, pero todos salimos del otro lado aprendiendo las lecciones que la vida tenía para enseñarnos. Eso es lo que a mí me gustaría. Pues sí, tomamos nota, ojalá todo el mundo piense como tú. Qué maravilla que la tecnología nos una a ti y a unos cuantos amigos que están viéndote. Yo no tengo el gusto de conoceros físicamente, espero que cuando pase todo esto vengáis a España. Como te digo, en nuestra radio estamos poniendo mucho vuestras canciones, sobre todo esta. ¿Qué estamos viendo, Ricky? Oye, bueno, ese es el video de Me Enamora, que es nuestro nuevo sencillo. Nos gusta, nos gusta mucho porque es de las primeras veces, también lo hicimos con Ya No Tienen Obvio, pero es de las primeras veces donde la gente tiene la oportunidad de ver nuestro sentido del humor en un video. Y eso es parte de nuestra esencia también como artistas. Y yo estoy seguro que de ahora en más vamos a estar utilizando más seguido eso de lo del humor. Siento que la gente, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, cosas que los hagan reír, yo creo que es algo que ellos agradecen mucho, ¿no? Oye, he visto también el Me Enamora Challenge. Sí. Oye, hermano, bueno, hay un par de cosas sucediendo. Durante la primera semana del lanzamiento, ya tenemos el ganador, de hecho. Yo no estoy seguro si el equipo ya lo anunció o lo vamos a anunciar en estos días, pero el challenge era que la gente entrara al video a comentar de dónde eran, etc. Y el comentario con más likes se iba a ganar a que fuéramos a su ciudad y que fuéramos al... Obviamente cuando todo esto pase, ¿no? Vamos a ir a pasar una tarde de cine con esa persona y con 29 de sus amigos. Entonces, literalmente vamos a estar allá, pues, gozando, pasando un buen rato, tomándonos fotos, conociéndonos. Y aparte de eso también estamos haciendo una cosa en TikTok donde estamos imitando las coreografías que la gente manda. Y la verdad es que es muy gracioso porque somos tan malos bailando que yo creo que la gente va a poder reírse y burlarse de nosotros. Y eso es chévere. O sea, hacer el ridículo no es el ridículo constantemente. Es lo que tú dices, ¿eh? Es olvidarnos un poquito de todo esto que está pasando y vosotros contribuís a que lo que esté ahí fuera, pues, se quede ahí fuera y aquí en casa. Quedarnos seguros y conectar con artistas como Mau y Ricky, a los que le tenemos mucho cariño aquí en la radio. Y cuéntame alguna aventura y alguna curiosidad, haciendo referencia a algunos de los trabajos. Para aventuras y curiosidades, Mau y Ricky. Ricky, en este caso. A ver, te cuento... Bueno, te voy a contar una aventura en la que estamos viviendo en este momento, pues, de las que se puedan vivir en cuarentena. Pero estamos haciendo, como te dije, un álbum. Y es primera vez que uno hacemos un álbum donde estamos en el mismo lugar y no estamos escribiendo de gira. O sea, canciones como La Boca, desconocido si lo hicimos en Miami, pero, pues, Mi Mala fue entre Los Ángeles y Miami. Me enamora entre Bogotá y Miami. Si uno siempre está trabajando mientras uno va de gira, esta es la primera vez que podemos hacer un álbum desde el mismo lugar. Pero la aventura está en hacerlo todo el mundo a distancia. O sea, todo es a través de WhatsApp, todo es a través de e-mails. No he estado en el mismo cuarto que ninguno de los productores. Entonces ha sido literalmente yo en mi estudio aquí en la casa, grabar todas las ideas a guitarra, piano, etcétera, mandar a los productores, grabar aquí las voces. Mi hermano desde la casa de él, haciendo lo mismo, escribiendo a través de Skype. Entonces ha sido una experiencia definitivamente diferente. Y si Dios quiere, pues sale un disco que la gente, pues, le hable mucho al corazón. Y nada, yo estoy muy emocionado de las canciones que están saliendo, por lo menos. ¿Y qué dirías de lo que estás viendo ahora, Ricky? Oye, ese video, ese video es, te podría decir que capaz y es el más significativo de nuestra carrera porque habla, o sea, bueno, la canción habla de ese momento donde uno ya no puede, o sea, no quieres pasar el resto de tu vida sin esa persona con la que estás y poder haber compartido imágenes de la boda de Mao, de la boda de mis primos, mi mejor amigo también, la boda de Landa por ahí también. De hecho, esa es la de Mao y la otra es Cristóbal, como que se casó con mi prima, que es mi mejor amigo. O sea, es un video muy especial, una canción muy especial también que hemos visto como el público realmente la ha hecho suya y es hermoso, hermano, la verdad. Es una canción que acababa de salir, o sea, y que acaba de salir y hemos tenido la oportunidad de ya cantarla en varios shows y ver cómo la gente ya la está cantando. No hemos tenido la oportunidad de cantar Me Enamora todavía, pero si Dios quiere, pronto volveremos a los escenarios a poder cantarles todas las canciones nuevas y bueno, y este álbum que vendrá muy pronto. Pues estaremos pendientes, me gustaría seguir charlando contigo, pero me gustaría hablar también con tu hermano dentro de un rato. Claro, yo me voy a desconectar aquí y ya se va a conectar Mao para hablar un rato contigo, mi hermano. Perfecto, ha sido un placer conocerte, aunque sea a través de la pantalla. Que te cuiden mucho tú y toda tu familia y cuando esto pase, os esperamos en Canal Fiesta, que en esta radio de España, en la región, os apoyamos mucho. Gracias, te dejo aquí con este dato, no confíes en Mao, ¿ok? Ahí se va a conectar, no confíes en él. Lo tendré en cuenta. Chao, papá. Un abrazo, señor. Chao, hermano. Chao, papá. Qué buen rollo este artista, Ricky. Se me ha olvidado preguntarle por qué Mao y Ricky, no Ricky Mao. La verdad que suena mejor Mao y Ricky, ¿verdad? Pues enseguida vamos a conectar con él. Espero que os haya gustado este momento que hemos compartido con Ricky. Ahora vamos con Mao y os saludamos a todos los que estáis al otro lado del charco. Somos Canal Fiesta, arroba Canal Fiesta. Nos gustaría que nos siguierais porque somos la radio que apoya a Mao y Ricky con canciones como ¿Qué dirías?, El Botafuego, con Nicky Jam. Podríamos hablar también de las colaboraciones que tienen un montón con artistas de primer nivel. Así que enseguida vamos a conectar con Mao. Mientras tanto, pues saludo a Luis Díaz, a Micaela Fiore, a Pía Ostera. Desde Ecuador está Diego Leone, Noelia Soria 09. Hola, André en Palacios. Un saludo a DJFast79. Vamos con Mao de inmediato. Ahora mismo sois de Argentina, Pía. Pues cuidaros muchísimo. Nosotros os saludamos desde Málaga, desde una ciudad de Andalucía donde se emite Canal Fiesta y desde donde estamos apostando por Me Enamora, que es la nueva canción de Mao y Ricky. Así que vamos a conectar con Mao ahora mismo, mientras que saludamos a todos los que seguís ahí al otro lado, en Guatemala. Un saludo a nuestros queridos amigos de Latinoamérica. A Macarena Iglesias, a Dana Cry, a Rosalinda Echegaray, que está en Perú. Me encanta pasar lista y hablar de todos los que estáis ahí conectando a esta hora. Mira, aquí tenemos ya a Mao, así que voy a conectar en directo, enseguida ahora. Y os va a saludar, estéis donde estéis. Espero que en casa y sin salir. Desde Argentina, qué maravilla. Hola, Mao. ¿Cómo estás, mi bro? Encantado de saludarte. ¿Qué tal todo? ¿Cómo andas? ¿Dónde andas? Pues mira, yo te estoy saludando desde Málaga, que es una ciudad que está en Andalucía, donde se escucha nuestra emisora. No sé si conoces tú el sur de España, Mao. No, no. Bueno, la verdad es que no. No, y estoy con demasiadas ganas. Tengo muchísimos amigos españoles que me han hablado maravillas. Y la verdad es que me lo sueño. Me lo sueño mucho. Me agarraste haciendo ejercicio. Estaba entrenando. Tú sabes que ahorita en cuarentena uno también se tiene que poner las pilas a entrenar. Y eso estaba yo. Es raro porque uno empieza a hacer gym con objetos como distintos, ¿sabes? Que uno empieza a agarrar como vainas pesadas de la casa. Como uno no tiene pesas, uno empieza a agarrar sillas, a cargar sillas y cosas así. Qué bueno. Bueno, pues aquí tienes a otro amigo más desde Andalucía, en España. Espero que esto pase muy pronto, Mao, y podáis venir aquí a nuestra tierra y presentar todas vuestras canciones. Antes hablaba con tu hermano de Me Enamorad, que es vuestra última historia. Y una canción muy divertida para olvidar lo que está pasando ahí fuera, ¿verdad? Te agradezco. Y sí, exacto. Es perfecto el momento, aunque no haya sido planeado, la verdad, para haber sacado una canción así. Nosotros, cuando todo esto empieza a pasar, la verdad es que nos cuestionamos si debía salir o no esta canción. Pero la verdad es que nos acordamos la importancia de llevarle la alegría a la gente en un momento donde no necesariamente es fácil encontrarla, ¿sabes? Entonces, aparte sacamos ese video que dices tú que es bastante divertido y ahí muestro un poco mis habilidades actorales, que no son tan buenas, pero que algo es algo. Bueno, ¿qué te pasó con una paloma? Bro, esa es la suerte que tengo yo justo en esa cita mía romántica en la playa, yo tratando de hacerle algo bonito a la Jeva y no jodas. Oye, después de Me Enamorad, ¿qué tenés entre manos? ¿Qué estás preparando? Estamos haciendo un disco. Pues cuéntanos. Estamos haciendo un disco, mi hermano y yo. Y es un disco nuevo. Teníamos ya otro que tenemos listo, pero que como estamos en cuarentena no hay reglas y decidimos empezar otro. Con un concepto bastante interesante, bastante cool. Y la verdad es que creo que a la gente le va a gustar muchísimo. Oye, ¿tú dónde estás ahora, Mau? ¿En qué sitio? ¿En Miami también? En Miami, sí. En Miami, pero me tocó separado a Ricky. Bueno, ya sabes que no, supongo que las normas allí en Estados Unidos son muy parecidas a España, que no podemos salir, tenemos que estar en casa para evitar contagiarnos. ¿Cómo estás aprovechando el tiempo, aparte de hacer mucho deporte? Mira, estoy haciendo muchas entrevistas, que es muy bonito porque aunque estemos aquí encerrados podemos hablar con gente de todo el mundo y la verdad es que la tecnología es una maravilla que nos permite hacer eso, ¿no? Tú te imaginas que hubiese sucedido esto hace, no sé, hace 100 años. Esto hubiese sido, la verdad es que para poder por lo menos seguir con mi trabajo hablando sobre mi canción y todo eso hubiese sido muy difícil. Pero te cuento que aparte de eso estoy con el disco que te contaba, estoy también desarrollando un par de cosas y proyectos que no necesariamente tienen que ver con la música, pero que me apasionan muchísimo. Y nada, de todo un poco, aparte pasando tiempo con la familia, que creo que de todo esto tan feo que está pasando, lo más bonito que puedo decirte que ha sucedido es que he podido compartir mucho con mi familia. Yo, por viajar tanto y por ellos también viajar tanto, no hemos tenido el chance últimamente tanto de juntarnos por tantos días y le hemos estado buscando el lado positivo y tratando de compartir mucho en familia. Mau, tenéis canciones de primerísimo nivel con millones de reproducciones y habéis cantado con grandísimos artistas de primera línea como vosotros. ¿Qué colaboraciones tenéis por ahí previstas? Porque conociendo la mente inquieta que tienes tú como tu hermano, seguro que habéis estado contactando ya con otros compañeros para seguir creando juntos, ¿no? Sí, este, mira, tenemos ya un par alineadas que tenemos por salir pronto, pero el disco que te cuento, por ejemplo, que estamos haciendo, creo que lo vamos a hacer sin ninguna colaboración, porque es que es una, es un concepto y es un sonido bastante particular que no necesariamente, o sea, no queremos forzar una colaboración que no sentimos que podría vivir dentro de ese mundo también, ¿me entiendes? Entonces, si llega a salir algo es porque realmente sentimos que tenía mucho que ver con lo que estábamos tratando de contar. ¿Y cómo se va a llamar este disco? ¿Nos puedes avanzar? No tenemos ni idea porque lo estamos empezando. Llevamos puros demos y llevamos puras, llevamos cuatro canciones solamente del disco. Entonces, hasta que no lo tengamos todo, o por lo menos la idea de todas las canciones, no sabemos cuál es el disco. Por ahora, tiene un número, tiene un nombre en una nota que tenemos compartida, Ricky y yo, que es como que, como cualquier vaina, se llama. Cualquier vaina. Pues mira. Pues vamos a esperar lo que venga, mientras tanto vamos a disfrutar de Me Enamoré, que el mundo no se para, que nos espera ahí fuera, pero mientras tanto tenemos que quedarnos en casa, aprovechando el tiempo, seguro que le sacas tú también el máximo partido. Una curiosidad, Mau, ¿por qué os llamáis Mau y Ricky y no Ricky y Mau? Mira, creo que habla por sí solo y que, no mentira, para nada. Yo creo que es porque no sonaba igual en Ricky y Mau y se parecía muchísimo al Mickey Mouse. Entonces, no queríamos tener ese problemita de que nos dijeran, Mickey Mouse, Mickey Mouse, ¿sabes? La gente típica que dice, ahí vienen, Mickey Mouse, ¿sabes? Entonces, nos ahorramos eso. Y yo creo que también el Mickey y el Ricky, ¿y qué es Mickey? El Ricky y Mau, como que complicaba. Entonces, Mau y Ricky. Mau y Ricky. Y además suena muy bien, Mau y Ricky. Espero que lo digamos mucho, vuestro nombre, en la radio, en Canal Fiesta. Y en todas las radios del mundo tenéis que sonar porque desprendéis buen rollo, energía positiva y, de verdad, con todas las cosas malas que están pasando ahí fuera, qué mejor que olvidarnos un rato con vuestras canciones, con vuestras aventuras y curiosidades. Espero conocerte en persona a ti y a tu hermano. Hermano, me lo sueño. Eres un tipazo, me encanta conocerte, me encanta verte y espero que te cuides mucho, ¿vale? Pues igualmente, ha sido un placer compartir estos momentos con vosotros. Gracias por regalarnos un poquito de vuestro tiempo. Un saludo desde Andalucía. Los quiero. Los quiero mucho. Chao. Chao. Pues, subidón y buen rollo con Mau y Ricky. Os espero dentro de un ratito en el Instagram de Canal Fiesta. Seguidnos, arroba Canal Fiesta. Un besazo y cuidaros todos. Mua. La agenda que tenemos para los próximos días. O podría preguntarte qué artista no ha pasado por aquí y quieres que esté o qué artista quieres que repita en los lives del Fiesta. También puedo saludarte. Eva. Un besito. Bien. Se oye bien. Perfecto. Pues vamos a esperar a que llegue Fran Diago, que estará aquí dentro de un momento. Por cierto, ha sido genial la conexión que hemos tenido con Mau y Ricky. Muy buenas tardes a todos de nuevo. Fernández, Yolanda. Un besito a Ángel, Lara. Saludo a Peluquería, Loli. También está por ahí Cris. Evasion7. Mi compañera Carmen. Carmen, ¿has visto el Instagram con Mau y Ricky? Me ha encantado, la verdad, conocer a estos chavales. La verdad es que estamos aprendiendo, estoy aprendiendo un montón con estos directos porque conocemos a la persona y también al artista y cómo está viviendo estos momentos difíciles. Vamos a hacer una conexión con Fran Diago ahora mismo porque me gusta armar jaleo. Hola, Fran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí en casa. ¿Cuánto tiempo sin verte? Mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo, Domínguez. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí en casa, en el salón de mi casa. ¿Y tú dónde andas? En el salón también. Estoy aquí aburrido. Bueno, aburrido. Estaba ahí liado con la musiquita un poco, hablando con los amigos y, bueno, pasando el tiempo como se puede. Pues sí. Hasta en la cocina, que nunca he cocinado hasta ahí. Pues venga, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo lo llevas en la cocina? ¿Qué haces? Tomamos nota. Que yo vivo solo también. Muy mal. Hago un pastel y yo me he echado en casa, me he puesto a ayudar un poco en la cocina, porque la verdad es que soy malísimo en eso. Pero bueno, por lo menos mato el rato y el tiempo un poco. Es lo que te digo. Y bueno, yo partí con la habitación, con la música y lo mejor que se puede hacer. Bueno, Fran, ¿dónde estás? ¿En Barcelona? Sí, en Barcelona. Que por cierto, aquí hay un mal tiempo. Está lloviendo. Pues nosotros hemos tenido, al menos en Málaga, acaba de despejarse el cielo, porque hemos tenido lluvia a los dos, tres últimos días, pero prácticamente de forma constante. Pero bueno, no vamos a hablar del tiempo, porque en realidad da igual, total. No podemos salir a la calle. Así que, no sé, empezamos por tu última canción. Hablamos del jaleo que fue número uno en Canal Fiesta, por Me Gusta. Venga, tú mandas. Que tú quieras. Jaleo, yo sé que gustó mucho en Andalucía. Me trajo muchas ilusiones y muchos conciertos, muchas cosas por allí. La verdad es que en Andalucía siempre he disfrutado, siempre he querido. Y luego estábamos con el tema de Eterno, también, que es el último single que hemos sacado ahora. Y la verdad es que es un tema precioso. No sé, que habla de imaginarte algo después de la muerte, que puede haber otra vida. O no sé, te da como una esperanza de aferrarte a algo distinto en la vida, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy contento con el single porque me parece un tema precioso. Bueno, pero el sentido que le quieras dar, ¿cuál es exactamente? Eterno. Como que las cosas pueden ser eternas para ti, no sé, en tus recuerdos, en imaginarte que cuando mueres, pues no mueres, que tu espíritu queda vivo y te puedes ser eterno todo. Es que es metafórico. Estoy cotilleando tu canal de vídeos. No hay videoclip de Eterno, ¿verdad? Sí. ¿Y no lo encuentro en tu oficial? Es que quiero decir a la gente que el canal que tenía antes de Santiago, donde colgaba la persona de los covers, ese canal ya no lo gestiono yo, me hizo un nuevo canal, que es para Andalucía, donde tengo colgado el nuevo tema de Eterno y el Me Gusta. Y una versión que hice de Leu Escapaldi. Vale, pues entonces estaba yo en el antiguo, claro, como yo me pongo mucho jaleo porque es una de mis canciones favoritas que encima te nos hiciste una versión para ganar fiesta que nos encantó en aquel verano. La cantidad de cosas que han pasado desde entonces. Bueno, y después de Eterno, ¿qué tienes tú previsto? Porque conociéndote seguro que estás así en casa. Pues mira, tengo previsto, tengo por ahí unos temas todavía por sacar, que espero que en breve los pueda sacar ya y a ver si quiero saber los comentarios de la gente y a ver qué opinan. Son dos temas muy chulos que los compuse con Raúl Ruiz, que es mi productor. Y son unos temas que, mira, antes pues no me dedicaba mucho a la composición, pero desde hace un tiempo para acá me he dedicado mucho a la composición. Y estos temas pues los montamos mi productor y yo. Y tengo dos temas nuevos por sacar que estoy deseando que salgan. ¿Y qué rollo van a llevar, Fran? ¿Van a ser así tipo Eterno, tipo Jaleo? ¿Cómo van a ser los consejos que estás creando? Todos llevan una similitud, todos llevan una línea. Muy bonito el vídeo. Pero son distintos entre ellos. Este que, si Dios quiere, puedo sacar pronto. Es un tema acústico muy bonito, muy fresco. Y no sé, a ver, espero que a la gente le guste mucho. Yo lo he hecho con mucha alegría, la verdad es que me lo he pasado súper bien, lo he disfrutado. Con la composición, en la producción, junto con Raúl. Y no sé, la verdad es que a la expectativa de lo que pase. Espero que lo pueda sacar dentro de muy poco. ¿Y el videoclip de este tema, dónde lo has grabado? Este en Barcelona. ¿Pero veo que es una masía o qué es eso? Sí, era como un piso primero un poco vintage así de Barcelona, que se alquiló. Y luego lo otro era una masía, sí, también de Barcelona. Fran, nos gustaría saber, aparte de escribir y de hacer cosas para un futuro, pues no sé si ves alguna serie, si estás viendo alguna, no sé, cuéntanos algo para tomar nota. Y así, en este tiempo en el que tenemos que estar todo en casa, pues recurrimos a tus recomendaciones. Pues series estoy viendo un montón, Domínguez. El Netflix, es una alegría en casa. Venga, cuenta, cuenta, ¿qué estás viendo? ¿Qué series ves? Pues mira, no había terminado la última temporada de La Casa de Papel, que ya sé que ya estaba hace tiempo, pero no la había terminado. Pues mira, aprovechado para terminarla. Hay muchas series así como de terror que me encantan, la verdad. Y estoy haciendo, estoy viendo una como de, no recuerdo el nombre. Es de chino, así como de zombi, que es muy guapa. Pero no me acuerdo ahora bien el nombre, que también es chino. Una de zombi, pero que no es como Walking Dead, que van corriendo. Es parecido, así que corren, sí. Son unos chinos que se contagian así como rollo zombi. Y la verdad es que está muy guay. Es que más veo, así es que me gustan mucho las pelis así como de terror. Y es lo que más veo. Bueno, no hace falta ver ninguna peli para vivir una situación de película, ¿eh? Con la que estamos viviendo ya aquí, madre mía. Esperamos que todo esto pase pronto. Sobre todo hay que dar las gracias a todos los sanitarios, a la gente que trabaja, a los transportistas, a toda esa gente que está afuera, tío, y nos cuidan, a la gente mayor, a nuestras familias. Hay que darles las gracias porque por ello es que esto continúa y la lucha que nosotros tenemos, o sea, nosotros lo que podemos aportar es quedarse en casa y respetar estos días en casa. Sí, es que no hay mejor manera que cuidarse que algo tan simple como quedarse en casa. Sí, Dominguez. Por ahí están diciendo que nos canta un tema. No sé yo si estás preparado. Yo te canto lo que quieras. ¿O te apetece? Sí, claro que sí. ¿Qué queréis que os cante? Pues no sé qué dicen por ahí. Que nos canta un tema. ¿Cuál queréis? Ahora que tenéis a Fran Diago en directo aquí en Canal Fiesta, en este canal, en esta ventana que abrimos, para estar todos juntos, Isma March, Nazareno. Tenemos por ahí a tu club de fan. He visto por ahí antes también, Fran, que apuesta mucho por tu música. De hecho, mira, ahí dicen Eterno, que cante un poquito de Eterno. Pues si quieres, tú hazte un poquito y yo pongo el videoclip. Venga, te canto un trocito. Cuando quieras. Es que es Eterno, siente que es Eterno. Que este Dios dispone y el humano pone la intención. Tú y yo nos hemos encontrado porque esto es Eterno. Oh, qué bonito. Que también está por ahí. Qué bonito es el sentimiento que le pones a esta canción. ¿Qué te parece el tema? Pues es una canción que, claro, ahora con lo que está pasando es un poco nostálgica, ¿verdad? De momentos eternos, no solamente a los espirituales, sino momentos que a veces no le damos la importancia que tienen y ahora es cuando te das cuenta lo necesarios que son, ¿verdad? Pequeños gestos insignificantes como el podernos abrazar o besar que ahora no se puede. Qué curioso, ¿eh? La importancia de las cosas pequeñitas. Sí, la verdad que sí. Oye, Fran, después de que pase todo esto, recompondrás tu agenda e incluirá a Andalucía. Vendrás por aquí a enseñarnos. Yo estoy deseando de verte que hace, me acuerdo de hace mucho tiempo que no te, hace tiempo ya que no te veo los últimos aquí comimos juntos hace mucho, mucho tiempo. Me acuerdo con Jesús por Málaga, creo que fue y la verdad es que tengo muchas ganas de ir a Andalucía, sobre todo de estar con vosotros en la radio y de hacer muchas cosas. Para mí Andalucía solo me da alegría toda la gente, de verdad. Es que me había recibido siempre con los plazas abiertas así que estoy deseando. A ver si esto pasa pronto y este verano pues los músicos podemos hacer nuestro trabajo y vivir de lo que nos gusta y poder estar en todos los sitios. La verdad es que por sobre todo compartir las músicas. Pues sí. Es lo más bonito que tenemos los artistas, por lo menos los que nos gusta la música como a mí. Pues nosotros cuando acabe todo esto echaremos una mano para que volváis a la normalidad poco a poco y tendréis el apoyo de Canal Fiesta Radio. Así que Fran, ha sido un placer tenerte aquí este ratito. Dile lo que quieras a la gente que está ahí pendiente de ti. Fran Diago. Nada, les mando un saludo enorme a todos y que sobre todo se queden en casa que juntos podemos hacer que todo esto pase y un besazo enorme para todos y para los sanitarios sobre todo que están luchando por nosotros. De verdad, para ellos mucha fuerza y mucha felicidad para todos y darle las gracias a todos. Cuando quieras, espero que esto pase pronto pero cuando te apetezca otro ratito de Canal Fiesta se lo dice a Jesús y rápidamente abrimos una ventanita al salón de tu casa. Por supuesto. Cuídate mucho. Será un placer. Tú ya sabes que yo soy muy de Fran Diago desde el jaleo. Sí, lo sé, Dovingue. Yo también te quiero un montón y ya lo sabes. Un abrazo muy grande y cuídate. Un abrazo muy grande. Un besito para todos. La verdad es que me da mucha pena dar a eliminar, eliminar, claro, elimino a Fran Diago para invitar ahora mismo a Triana de Alba así que vamos a conectar de inmediato con Triana que ya creo que está por ahí la he visto antes y de Triana de Alba que os voy a decir que le tengo mucho cariño a esta joven artista que cada vez pues se va haciendo más grande va madurando en sus letras se nota también. Podríamos poner a veces que tiene un videoclip chulísimo me parece a mí que lo ha grabado en Sevilla ahora le vamos a preguntar. Triana, invítame a participar contigo en directo en este ratito de radio que no te encuentro entre tanta gente. Bueno, pues aprovecho para saludar a Diana, a Golose, a Javier, Zubeldia tenemos por ahí a Gabarri un saludo a Nonluc a Pilar Morales a Miriam Pérez a Suat hola Suat me alegra mucho verte por ahí también a Isabel Serra a Cristel Benítez tenemos a Ángel Lara a Rocío a Carmen Vázquez aquí veo a Triana de Alba así que voy a invitarla ahora mismo a que se una a esta conexión que estamos haciendo en Canal Fiesta en nuestro canal de Instagram. gracias a todos por estar ahí cada tarde a ver vamos a ver dónde tenemos a no, no te veo bueno, no te veo pero te escucho qué curioso claro esto pues os voy a poner un poquito de su última canción que se llama A veces que es su nueva propuesta y si os gusta pues lo decís para que pronto se pueda incorporar a la lista de Canal Fiesta venga vamos a conectar ahora mismo con Triana de Alba y que me hable un poquito del videoclip a veces hola a ver si por aquí se puede hola a todos ¿cómo estás ahí? ay bueno pues me vuelo yo en tu Instagram en lugar de colarme de nuestro pero bueno da igual ¿cómo estás Triana? el otro día me pasó lo mismo con mi primo pero como chico no he estado el internet aquí de mi casa a lo mejor puede ser por eso bueno si te soy sincero el otro día a mí me pasó algo similar estaba yo hablando pero no se oía y yo ahí soltando un rollo y hasta que leo por ahí oye que no se escucha pero bueno lo mismo que me pasa a mí lo importante es que ya estamos conectados oye antes que nada genial el videoclip grabaste parte en Sevilla he visto yo por ahí ¿verdad? se grabó todo aquí en Sevilla en un pueblecito en Aznarcasa pero también en la capital he visto yo hay parte de la de la Constitución puede ser en el centro de Sevilla me encanta pues háblanos primero de esta nueva canción Triana de Alba donde vemos cómo has evolucionado en lo musical ¿eh? sí ¿te gusta? qué bien pues nada pues empecé a grabarla poco a poco hace como un año y pico me fui con mi amigo a Salón y nada esto fue surgiendo poco a poco pero nada más que me la mandaron me encantó la canción era otra no era la que yo he grabado pero la letra sobre todo me encantó me gustó muchísimo y sobre todo la canción y le dije Jesús Jesús la quiero grabar Jesús que no estaba muy convencido pero digo que sí es mi caso que me apetecía sacar algo así como más flamenquito más yo y nada la gente le está gustando tiene ya en cuatro semanitas 60.000 visitas creo que vamos a llegar ya y estoy muy contenta la verdad estoy muy contenta pues me alegra que estés contenta y te agradezco que nos hayas abierto las puertas de tu casa ¿dónde estamos? para vosotros ¿en tu cuarto? ¿dónde estamos? estoy en mi cuarto en mi cuarto estoy qué guay qué chulo que mira mira lo que estaba viendo súper enganchada la canción de papel madre mía estáis todos iguales con esa serie bueno no te voy a restar mucho tiempo aparte de la casa de papel ¿qué más haces para aprovechar el tiempo en el que hay que estar en casa Adriana? mira estoy también ayudando a mi madre a la comida yo sabía hacer comidas pero lo típico pizza salsicha siempre y allá hice mi primera tarta de chocolate que me salió súper buena ¿sí? te estoy viendo el masterchef y cosas de esas oye me encanta la parte del videoclip donde está en una bañera en mitad del campo qué frío pasé pero nada mi madre con las bombonas con el agua para calentar vamos que el agua no estaba fría lo digo que mucha gente se cree ay qué frío pasaste el agua estaba vamos caliente 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 ¿en serio? sí agua con leche esto sería en pleno invierno ¿no? ¿cómo? esto sería hace nada en pleno invierno ¿no? sí sí hago en pleno invierno pero no pase frío nada más que me salió estaba mi madre con el árbol no nada de frío claro cuidándote a tope después de esta canción que nos tienes previsto presentar Triana conociendo que eres una chica innovadora que le da vuelta el coco sí ya estoy dándole vuelta pues mira quiero que lo próximo que llevo tiempo dándole vuelta quiero hacer algo con alguien que todavía no quiero decir nada porque quiero hablarlo con Jesús quiero pero me apetece sacar algo con alguien quiero que sea lo próximo y con alguien pero danos pista de aquí de Andalucía sí, sí, sí aquí de Andalucía ¿suena en Canal Fiesta? sí genial bien no te voy a preguntar más que da horas que te insista cuando tú no me puedes decir nada oye y aparte de ver la casa de papel y hacer cocina y escribir canciones no sé haces también deporte en casa ¿cómo es tu día a día en estos días en los que parece que todos son iguales? bueno mira voy a contar un pequeño secreto la verdad a ti no te voy a mentir que te quiero mucho la verdad que no lo estoy pasando muy bien tengo a Jesús amarga y toco las llamadas Jesús ahora me pasa esto ahora me pasa lo otro la verdad que no lo estoy pasando muy bien porque tengo como un poquito de ansiedad así que estoy con patilla para poder dormir bien yo también que soy muy nerviosa soy muy hipocondriaca me creo que me va a pasar todo pero con la ayuda de mi madre y eso lo estoy llevando un poco mejor también es la primera vez que me separo tantos días de mis abuelos porque tú sabes que yo siempre he vivido con mis abuelos aunque estemos enfrente pero mi abuela también está un poco regular que ella sabe que estoy un poco regular entonces ya está como no puedo estar con ellos pero es mejor que tengo dos y dejar que pase todo esto y luego ya le quedo todo así que cada día mejor pero es verdad que está un poco regular bueno pero ya sabes estando en casa estamos protegidos si estamos todos en casa no pasa nada para lo justo vamos Triana hemos visto tu evolución desde tus primeros a ver si te acuerdas cuando te ponías desde la felicidad qué fuerte desde la felicidad y la de cosas bonitas y feas que han pasado también pues sí en este mundo hay de todo pero lo importante es mantenerse seguir nunca aburrirte y sobre todo ser constante y luchar por lo que te gusta pues como dicen por ahí como dicen por ahí mucha fuerza vamos mi niña anímate mucho que ha sido un placer tenerte este ratito de radio cuando te apetezca otro rato más hablas con Jesús y rápidamente pues abrimos el canal de Canal Fiesta para estar cerca de ti en tu cuarto en tu salón o si quieres hacemos una una receta contigo en la cocina claro sería genial pues gracias por estar ahí y manda un saludo a vosotros para que se anime también Triana pues nada que vamos a confiar en que esto va a pasar pronto no salgáis de vuestra casa por favor lavarse mucho las manos y nada vamos a concienciarnos de que todos juntos vamos a salir de esta y nada creo que nos espera a todos muchísima música cuando pase todo esto yo soy la que más gana tengo y nada que muchísima fuerza a todos que ya queda menos oye que filtro te has puesto ay pues si quiero la te lo mando pero no sé no sé cómo cómo se llama es guay ¿a que sí? sí está genial espérate yo me voy a poner a ver cuál me pongo yo esteragoné me voy a poner esteragoné va a estar agoné aquí también oye un besito muy grande cuídate Triana nada a ti muchas gracias chao ea pues nada guarda el derecho Triana para ahora lo guardo pues nada mira aquí estoy viendo la casa de papel porque todo el mundo diciendo me ve la casa de papel porque empecé a verla una vez pero como que no me terminó de llamar la atención y estoy súper enganchada de verdad Jesús guapo y vosotros ¿cómo estáis? guardalos sí, sí ahora lo guardo muy guapo nuestra Triana guapo tú un besito a ti y a Marta me pasa lo mismo con mis abuelos a que sí a que se les echa de menos yo lo estoy pasando un poquillo irregular por ellos que sé que están bien pero los echo mucho de menos marco cantanos un poquito bueno pues mira voy a cantaros un trocito de mi nuevo single que sé que os ha encantado por cierto muchas gracias por la visita vamos a llegar ya en cuatro semanas creo cuatro semanas y pico cinco semanitas en 60.000 y estoy muy 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 contenta así que la voy a cantar es un trocito igual de los directos ¿vale? para que lo tengáis mi abuelo mi abuelo te como te quiero aún y tú te vas y no vuelves me pides que te quieras y te vas y no vuelves aquella noche para ti fue suficiente soltaste mis manos dijiste adiós y te vas y no vuelves me pides que te quieras y te vas y no vuelves que olvidé tu caricia no me pertenece soltaste mis manos dijiste adiós vamos a por las 100.000 en el vídeo ay espero bueno pues nada que voy a seguir aquí viendo la casa de papel estoy súper enganchada y nada que muchísimas gracias a todos que vamos a seguir dándole apoyo al vídeo y que nada es que no puedo decir nada más que gracias que bonito muchas gracias y os quiero muchísimo que esto va a pasar pronto y lo que he dicho que vamos a quedar en nuestra casa a cuidar de ya no por nosotros porque nosotros es un siempre resfriado que tenemos que pasar todo el mundo ya es por nuestros abuelos por nuestros chitos así que nada un beso un beso y sabe guapa que tengo muchas ganas de verte fantasía falta amor es una de las canciones de ese disco de Sebastián Yatra del que podríamos hablar con él dentro de un momento y de esta manera cerramos los live del fiesta con una tarde muy interesante que hemos pasado junto a ti muy buenas de nuevo en Canal Fiesta Radio abrimos esta ventana que nos comunican con tus artistas o grupos favoritos ya estamos pensando en el día de mañana donde vamos a tener una agenda muy intensa os digo que estaremos con David Parejo con Reik con Mala Rodríguez con La Pegatina con Miki Núñez con Marta Soto con Isma Romero y con un montón de amigos que se suman cada día a este ratito hola Fran esta conexión con Sebastián Yatra está patrocinada por Fran Leal gracias a él vamos a conectar enseguida con Sebastián que acaba de estrenar una canción preciosa junto a Ricky Martin nos hablará de todo ello y de cómo está pasando esto él al otro lado del charco a ver en qué sitio se encuentra si está en su tierra en Colombia o si está en Estados Unidos estoy conectando enseguida con él desde Andalucía con Sebastián Yatra un artista al que le tenemos mucho cariño en nuestra radio y que ponemos muchísimo en su música desde traicionera hasta la última hola Sebastián ¿cómo estás? bien ¿y tú? ¿qué tal todo? encantado de que entre tú y yo y todos los que nos están viendo no haya distancias ¿dónde estás ahora? yo estoy en Colombia en Medellín en mi finca con mis papás y mis hermanos yo te veo ahí muy feliz en Nueva York ojalá bueno aquí en Andalucía está genial que es una tierra que te quiere mucho y que tú conoces bien porque has actuado en alguna ocasión de hecho este verano esperemos que esto acabe pronto y te podamos ver aquí en nuestra tierra donde te damos mucho cariño Sebas Andalucía me fascina de hecho la idea es pasar por allá en nuestra gira por España en junio y en julio que yo sigo con fe que se va a dar estamos todos quedándonos en casa y Dios quiera podamos salir de esto lo más rápido posible es algo es algo que me ha pegado duro lo de quedarme en casa pero que al mismo tiempo me ha servido para empezar a valorar más muchas cosas que quizás daba por hecho antes y también para reflexionar sobre muchos temas personales de trabajo también y hacer una introspección bonita Sebastián Sebastián Yatra ¿tú crees que falta amor? definitivamente nos ha hecho falta amor yo siento José que lo que nos está pasando al final también es una consecuencia de quizás ciertos hábitos que hemos adoptado como raza humana que no eran buenos hemos abusado de nuestros animales de nuestra tierra de nuestra naturaleza y es un buen momento para para reflexionar sobre eso y que cuando terminemos esta pandemia realmente haya cambios positivos y falta amor la canción que hago con Ricky Martin que hoy estamos haciendo el video es muy loco porque el video tiene bastante que ver con todo lo que estamos viviendo y lo grabamos hace ocho meses entonces me parece un poco premonitorio los invito a que la escuchen esta canción nos va a acompañar mucho y al final aunque duele nos da esperanza nos da esperanza y nos devuelve la fe y nos deja saber que viene un renacer bien bonito qué bonito lo dices y qué bonito lo cantas junto a Ricky Martin ha tenido que ser difícil mantener el secreto porque como tú bien has dicho esta colaboración la canción la encontramos en el disco Fantasía pero esta colaboración te la has tenido que reservar y no decir nada hasta que lanzaste la sorpresa ¿cómo fue grabar con Ricky Martin Sebastián? espectacular Ricky es de esas personas que que las conoces y te impactan para siempre por lo bueno que es como ser humano por lo profesional impecable es una persona que trata a todo el mundo con cariño que le da importancia a cada palabra que le habla una persona y se interesa por los demás y yo le he aprendido muchas cosas a lo largo de mi vida espero que no sea la última que cantamos juntos y también ojalá que esta canción realmente se convierta en una de esas canciones que nos acompañen para siempre nosotros la vamos a poner mucho en Canal Fiesta Radio Sebastián yo he tenido la suerte de entrevistarte mucho por teléfono pero no tengo la suerte de conocerte en persona espero que todo esto pase te conozco la cara ¿en qué ciudad vives de Andalucía? pues estoy en Málaga ¿conoces Málaga? sí yo he estado en Málaga de ahí es Pablo López y Pablo Alborán también y Vanessa Martín también hay mucho talento en Málaga es espectacular esa ciudad me acuerdo caminar por todas sus calles uy qué ganas de regresar qué bien pues aquí en Málaga en Huelva en Sevilla en Córdoba en Jaén en Cádiz en Granada y en Almería es donde se escucha geográficamente nuestra cadena y hablando de Andalucía con David Bisbal hiciste también una canción que fue número uno en nuestra radio a partir de hoy que fue fascinante esa experiencia y una canción que canto en mis shows y algo muy bacano con David es que hizo un cover de Falta Amor y le quedó espectacular lo pueden ir a ver ya en mis redes sociales estamos pendientes por cierto hablando de redes sociales ahora estás muy activo en TikTok sobre todo estoy ahí dándole duro al TikTok ahorita apenas terminamos acá voy a grabar un par de cositas más y grabo algún TikTok Sebastián después de la canción Falta Amor nos vas a ofrecer otra más de fantasía vas a hacer ya cosas nuevas que no puedes decir después de Falta Amor voy a sacarles un par de sorpresas más de hecho te cuento José que TVT una canción que ha estado sonando mucho en la radio allá de España y de Andalucía le vamos a hacer remix originalmente es con Raúl Alejandro y Manuel Turizo y en las próximas semanas vamos a sacarle un remix también vienen un par de sorpresas más voy a estar trabajando mi nuevo álbum que es para finales de este año y bueno ojalá este álbum les llegue al alma Sebastián cuéntanos cómo es tu día a día ahora que no puedes salir de casa porque allí en Colombia estáis también haciendo cuarentena ¿verdad? Sí yo llevo 21 días en mi casa ya José y creo que han sido mira acá dicen el mejor TikToker del mundo gracias bebé no he salido de mi casa pero sí he mantenido mi cabeza muy ocupada y ha sido bien productivo he tenido la oportunidad de compartir mucho con mis papás y mis hermanos que hace rato no lo hacíamos he estado en el estudio grabando produciendo nuevas cosas he estado tocando guitarra piano he hecho entrevistas un poquito de todo pues te agradecemos que hayas abierto esta ventana para hablar con tus amigos de Canal Fiesta que te ponemos mucho todas tus canciones desde Traicionera las estamos poniendo en nuestra radio son unos cracks ya los quiero mucho en Canal Fiesta y espero visitarlos pronto ojalá que sí por cierto también has cantado con otro artista de aquí que es Beret Beret ese no es un artista es un poeta tremendo es como la mezcla de todo yo lo amo a Beret canté con él en los premios Odeón hace poco y fue tan bonito compartir la tarima juntos también cantamos en México en el Auditorio Nacional que yo tuve show allá y Beret vino a cantar conmigo y esta canción vuelve ojalá la volvamos a cantar muchas veces y también que no sea la última que hacemos juntos me encanta una canción que se llama nunca nos preparamos para tanto amor y hay que ver el nuevo sentido que cobra ahora de hecho esas de mis canciones favoritas del álbum no le hemos dado tanta importancia y vale la pena vale la pena de pronto subo algo sobre esa canción que me encanta pues a nosotros también es una de las especiales de ese disco fantasía donde haces magia Sebastián Yatra y aunque no te podamos conocer sentimos tan de cerca tus sentimientos a través de tu canción así que enhorabuena desde aquí y un aplauso para ti para artistas como tú que nos hacen sentir bien sobre todo cuando allá afuera está tan mal muchas gracias a ustedes ojalá que mi música los siga acompañando rezando mucho por las personas que han sido más afectadas por esto tenemos que ser bien responsables ¿entendés? es un momento para que para que tomemos conciencia y no sólo hablemos de ser buenos seres humanos sino que lo hagamos lo pongamos en práctica España España tiene un lugar bien especial en mi corazón y ya quiero regresar quiero que salgamos de esto pero que que no sea algo que simplemente pasa y todo sigue igual sino que entre todos nos pongamos la meta de salir como mejores seres humanos de esta situación y siendo más conscientes y también estando más pendientes de los demás no sólo cuidando nuestros intereses sino cuidando los intereses de nuestro planeta de todos juntos ¿dónde estás exactamente? ¿en qué sitio de casa Sebastián Yatra? estoy aquí al lado de mi estudio aquí está mi mamá que ya es mi nueva personal manager que me ayuda con las llamadas ahí está mi guitarra ahí está la parte de afuera aquí tengo mi estudio de grabación entonces tengo la bendición de poder pasar este tiempo en casa qué maravilla gracias por enseñarnos esa parte más personal de un artista con mayúscula como tú hola hola muy buenas un saludo desde España cuídese mucho gracias ustedes cuídense bastante muchísimas gracias pues mira como se dice aquí en España viva la madre que te parió Sebastián Yatra muchas gracias que viva que viva ha sido un placer conocerte a través de esta pantalla que nos podamos abrazar muy pronto y manda un mensaje a los que también te están escuchando ahora por la radio Sebastián Yatra que en Canal Fiesta te ponemos mucho gracias José los quiero mucho a todos allá en Andalucía Canal Fiesta que Dios los bendiga sigan escuchando TVT y Falta Amor y espero vernos pronto por allá en Sevilla en junio y también ir a Málaga a Cádiz a todas las ciudades de su hermosa hermosa ¿cómo se dice? departamento ¿verdad? bueno comunidad autónoma ¿cómo es? correcto comunidad autónoma sí comunidad autónoma muy bien te cuento algo hice ya el examen de hicieron una cosa de los judíos sefardís como para conseguir la nacionalidad colombiana entonces yo tuve que hacer la nacionalidad española entonces yo tuve que hacer el examen y quizás me vuelvo nacional español pronto ¿ah sí? qué guay sí pues mira entonces de pronto dentro de poco puedo decirles que soy español también bueno qué maravilla sí me reciben de ti y de que seas español también y por supuesto un saludo a toda tu familia cuídate mucho y gracias de corazón por habernos abierto la ventana a la puerta de tu casa y contigo no falta amor Sebastián Yatra sobra qué lindo muchas gracias los quiero un abrazo muy fuerte hasta pronto chao gracias Sebastián Yatra un artista número uno muchísimas gracias por estar ahí cuidaros mucho somos Canal Fiesta síguenos arroba Canal Fiesta un beso un abrazo muy fuerte un beso un beso un beso un beso